Bienvenidos a una nueva edición de Expedientes, el programa policial y judicial de Misiones Online TV. En esta entrega, la número 44, vinimos a la ciudad de San Vicente. Por dos motivos. En primer lugar, para hacer una radiografía del trabajo del juzgado de instrucción 3 de esta localidad. Es la dependencia judicial que tiene la jurisdicción más grande de la provincia de Misiones. Se extiende desde 2 de mayo hasta Pozo Azul. Incluye tres reservas naturales, entre ellas la biófera Yabotí. Tiene jurisdicción sobre la frontera selvática de Misiones con el Brasil. Es decir, es un territorio inmenso en donde se tramitan más de 4.000 causas al año y se elevan a juicio más de 200 expedientes. Esto vamos a tratarlo por un lado. Por otro, en el cúmulo de causas que se tramitan en el juzgado de instrucción de San Vicente, hay uno en particular que le da pie a esta edición de Expedientes para hacer una entrevista a una de sus protagonistas y es quien motoriza la búsqueda de una persona que en este expediente está desaparecida. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Candela. La chica de 15 años que en febrero de este año fue vista por última vez en su casa del kilómetro 1274. Esto es por la Ruta Nacional 14, camino a San Pedro. Hablamos con Nilda Daleano, su madre. Y también el otro protagonista de esta edición de Expediente, que es el juez de instrucción número 3, Gerardo Casco, nos habló del caso. Es decir, San Vicente por dos. Por un lado, todo el panorama judicial de esta jurisdicción que es la más grande de la provincia, con todas sus particularidades, con todos los tipos de delitos que suceden aquí. Y por otro lado, uno de esos casos puntuales, que es el de Candela. ¿Qué ha sido de Candela? Es un verdadero misterio. ¿Está en la provincia? Nadie sabe. ¿Está en Brasil, como algunos suponían? Tampoco. Las miradas apuntan a la provincia de Buenos Aires. Posible paradero de Candela. Hay indicios, pero no datos concretos. Esto es Expedientes, en su edición número 44, aquí en la localidad de San Vicente. Gerardo Casco es el juez de instrucción de la ciudad de San Vicente. Cuando tenía más de 20 años como penalista, ingresó al Poder Judicial de la provincia de Misiones. Trabajó, por ejemplo, en el juzgado de instrucción 7 de Posadas. Luego concursó y se ganó el cargo de juez de San Vicente. Cuando vino a esta ciudad, se encontró con un juzgado diezmado. Hacía seis años que no tenía un juez titular y estaba todo por hacer de nuevo. Puso al día, como lo anticipó a sus empleados en el término de dos años, los expedientes atrasados, todo lo que era el desbarajuste en cuanto a personal, ordenar y trabajar de determinada manera para lograr eficiencia y calidad en la administración de justicia. El juez Casco nos va a contar qué pasó de que vino hasta la actualidad. Y también vamos a hacer un repaso de todas las causas importantes del último año y medio aquí en la ciudad de San Vicente, que ha sido escenario de hechos impactantes y algunos hasta sobrenaturales. Y voy a mencionarlo puntualmente. El caso Anger, ¿no? Un joven asesinado aquí, de un disparo en el rostro, que tuvo un imputado preso por algunos indicios que indicaban que él fue el responsable de ese crimen por despecho, en teoría. Y quien aportó los datos era una joven que dijo que el espíritu de Diego Anger se había contactado con ella para decirle que él era el sospechoso. Digamos, ribete fantástico para esta historia. ¿En qué terminó esto? En que las pruebas científicas y las pruebas de testimoniales que hubo en ese expediente indicaron que el chico, al menos hasta este momento, no se encontró una prueba concreta en su contra, está en libertad. También tuvimos en San Vicente, en jurisdicción de San Vicente, el caso de los cuatro funcionarios del Ministerio de Ecología detenidos por pedir coima a un productor de la zona. Otro caso también importante. Mencionar uno de la jurisdicción de San Vicente, jurisdicción judicial, hablo, también se extiende hasta el soberbio de la jurisdicción. Y de ahí es uno de los casos que más relevancia ha tenido aquí, en esta zona de la provincia. El de Angélica Suárez, la chica que fue asesinada y cuyo cadáver apareció entre una valija en el arroyo del soberbio. Ese caso también lo tramitó el juez Casco. Y uno más, para que se entienda, el cúmulo de causas importantes que ha tenido este juzgado. Tiene que ver con la mega causa de los desarmaderos ilegales que aquí, no solo en la provincia, sino en la República Argentina, tiene el récord en cuanto a piezas decomisadas, más de un millón. Hay cuatro personas imputadas. Es una investigación que aún está en curso y que también la tramitó el juez Casco. Esto es lo que nos decía. Bueno, acá estoy hace dos años, específicamente el 3 de agosto del 2016. Fue la fecha del juramento. Inmediatamente ya vine a San Vicente a hacerme el cargo del juzgado. Bueno, yo anteriormente estuve, cuando se crea el juzgado de la introducción 7, en la primera circuncisión judicial, estuve de secretario del juzgado cuando el doctor José López fue el primer juez de la introducción 7. Así que como secretario estuve aproximadamente casi 5 años antes de concursar y asumir como juez de la introducción acá en San Vicente. Y anteriormente a eso, casi 20 años de ejercicio de la profesión. ¿Siempre en el fuero penal, digamos? Siempre en el fuero penal, sí, siempre. Cuéntame un poco aquí, llegado, instalado aquí en San Vicente, ¿con qué se encontró? O sea, el trabajo de organización, ¿cómo fue el primer andar en una jurisdicción importante, con mucha gente en distintas localidades? Y bueno, con una especie de parate en el juzgado de la introducción que llevaba mucho tiempo. Quería saber, así de manera breve, ¿por dónde tuvo que empezar a ordenar la cuestión? Sí, no fue fácil, tampoco algo imposible de realizarlo, cuando no nos olvidemos que este fue un juzgado que estuvo prácticamente 6 años sin un juez titular, o sea, siendo subrogado por otros jueces. Y por ahí la distancia entre jueces subrogantes estando en Oberay y una jurisdicción tan grande como es la de San Vicente, obviamente que produce una situación en la cual no es óptima. Bueno, cuando yo me hago cargo, lo que hago es hacer un análisis de cuál era la situación, tanto de personal como de causas de los expedientes, las necesidades, las falencias que había. También realizo una reunión por invitación de gente, de representantes del colegio de abogados que están ejerciendo acá en el Fueron San Vicente. Y bueno, en esa reunión yo le manifesté, luego del análisis que realicé, fue que más o menos demoraríamos dos años en poder colocar el juzgado al día. Y creo que hemos cumplido porque estamos más que al día, estamos muy bien. Obviamente pueden existir necesidades, pero gracias a Dios todas esas necesidades que puedan existir son cubiertas por el personal y por los secretarios. Vamos a hablar un poco de las características del juzgado. En primer lugar, turno permanente. Esto quiere decir que todo el año se trabaja aquí porque hay un único juzgado para toda la jurisdicción. En segundo lugar, el tema de la extensión. ¿Nos podría decir qué implica esto del turno permanente con las particularidades que tiene? Y lo otro, ¿de dónde a dónde va la jurisdicción del juzgado de instrucción de San Vicente? Sí, el turno permanente significa que nosotros no tenemos pausa. Por ejemplo, para ser más gráfico, en la primera circuncisión judicial van entrando de turno los juzgados por mes. Es decir, un mes entra el uno, el otro en la instrucción dos, otro en la instrucción tres, otro en la instrucción seis, el otro mes en la instrucción siete. Es decir, se van alternando, por el cual cada juzgado aproximadamente entra dos veces de turno por año en la primera circuncisión. En el turno permanente no, en el turno permanente estamos permanentemente de turno, o sea, no tenemos alternancia, tenemos todo el año. Y la extensión de la jurisdicción es, la jurisdicción comienza en 2 de mayo, todo 2 de mayo, todo el soberbio, todo San Vicente y todo San Pedro. Inclusive bien la parte norte de San Pedro, ya tenemos mucho, obviamente, como decía el Biósfera, abarcamos una gran extensión de zona de selva, zona de monte, abarcamos una gran extensión de límite con la República Federativa de Brasil. Bueno, esa es nuestra realidad en cuanto al trabajo que tenemos que realizar todo el día. Con respecto a los hechos, básicamente, en materia penal con los que trabajan, ¿cuáles son los tipos más recurrentes de delito por los cuales interviene el juzgado habitualmente? De habla, por ejemplo, accidente, delito contra propiedad, delito a la integridad sexual, ¿cuáles son los que más se repiten? Hay tres fundamentalmente, violencia de género, abusos sexuales y accidentes de tránsito. Son los tres delitos que podemos decir que se repiten, son casi como una constante. En el caso, por ejemplo, de la violencia de género y del tema de los abusos, generalmente, y esto es por ahí un comportamiento común en toda la provincia, también se da acá, que generalmente es todo, el de violencia de género y básicamente el de los abusos, intrafamiliar. Aquí se repite esto, generalmente es un familiar el responsable. Sí, casi en su totalidad es un familiar el autor de lo que sea, de temas de abuso, casi en su totalidad, sí. Es muy difícil encontrar un autor que no sea o tenga alguna relación intrafamiliar con la víctima. ¿Cómo es el trabajo de articulación con la Fuerza Provincial de Portil, porque son auxiliares, sobre todo con las fuerzas federales, teniendo en cuenta eso que mencionaba al principio, el de la frontera con Brasil y el de la permeabilidad, por decir una manera, digamos, es un lugar por las características geográficas que se presta a la incursión de delincuentes, desde lo que tiene que ver con lo ambiental hasta otro tipo de delitos. ¿Cómo es el trabajo del día a día con las fuerzas federales, por ejemplo? Es óptimo, el trabajo verdaderamente tenemos contacto permanente, puedo decir casi diario, el trabajo fundamentalmente cuando hablamos de fuerzas federales, acá estamos hablando de Gendarmería Nacional, aunque también en muchas oportunidades requerí, por ejemplo, informes de inteligencia de policía federal o de prefectura, pero en el día a día el mayor contacto que tenemos es con la Gendarmería y el trabajo es óptimo, independientemente de fuerza federal o provincial, también nosotros recibimos, lamentablemente, muchas personas que vienen de Brasil, como quien diría, escapando de la comisión de algún hecho delictual, vienen a instalarse por un tiempo en esta zona de frontera, por ahí algunos con mayor o menor peligrosidad, pero tenemos las ventajas de la cooperación existente también con la policía brasileña, que nos pone en conocimiento, o sea, es una cuestión recíproca, tanto nosotros como Edo estamos en permanente contacto y nos ponemos en conocimiento de la posibilidad de que exista o que tal persona, tal grupo, se hayan refugiado en alguna zona selvática o en Soberio, en una zona de monte, bueno, así fue uno de los últimos casos del año, fines del año pasado, en donde se pudo detener a esta peligrosa banda de Brasil, que inclusive tenían hasta trotil, o sea, no solamente armas de grueso calibre, sino también tenían explosivos. Hablando de estadística, le llevo ahora al lado de la estadística, ¿cuántas causas por año más o menos maneja el juzgado? ¿Y cuántas causas se elevan a juicio? Este juzgado lo lleva al Tribunal Penal de Obrera, ¿cuántos en esos números? Primero, cantidad de causas aproximadamente por año, y cantidad que se elevan a juicio. ¿Y causas por año más o menos debemos tener 4.500, 5.000 causas por año, pero esa totalidad de causas es como que por ahí se va reduciendo en el sentido de que hay muchas causas en las cuales, por ejemplo, tenemos autores ignorados, o tramitaciones, o incidentes, etc. Las causas que se elevan a juicio cuando yo me hice cargo del juzgado el año anterior, si mal no recuerdo, se habían elevado, no recuerdo si 12 o 14 causas. Nosotros en este momento estamos elevando casi 200 causas ahora, por eso le decía cuando comenzamos la nota que creo que pudimos poner el juzgado al día, y creo que estamos dando la respuesta a la sociedad y a los abogados litigantes en cuanto al tipo de justicia que nosotros queremos que perciban, que es la que se está implementando y la que se está ejerciendo acá. Vamos a ir a los casos puntuales que le quiero preguntar. San Vicente, para una cuestión que es por ahí, no sé si es al azar, generalmente es noticia muchas veces por hecho muy grave. Y este año, particularmente entre el año pasado y este, han habido casos que han cobrado relevancia, no solo por ahí local, provincial, sino también nacional. Le voy a ir mencionando, y apelo a su buena memoria. En primer lugar, quería consultar sobre el tema de los desarmaderos que funcionaban acá, que fue una causa importante, compleja por la cantidad de piezas y por todo lo engranaje que significó, y que, si mal no recuerdo, hasta este momento tiene cuatro imputados que estaban con prisión preventiva, y digamos que tuvo una repercusión importante en el nivel nacional, había cuenta que se estaba trabajando fuerte, sobre todo el gobierno nacional, contra la reducción de autos robados, digamos, en desarmaderos. ¿En qué instancias se encuentra esa causa puntualmente? Bueno, la causa desarmaderos es una causa que estamos en plena etapa investigativa, inclusive estamos justamente hoy, yo estuve tomando algunas medidas en relación a esa causa. Sí, tenemos personas detenidas con prisión preventiva, la carátula no solamente en relación a desarmaderos, sino que estamos ante la presencia de una carátula de asociación ilícita. También, junto con estas personas que tenemos en prisión preventiva, no nos tenemos que olvidar que hay dos prófugas dentro de una de las causas, porque la causa desarmaderos se dividió en tres partes. Se mantiene todo lo que sea la situación de prisión preventiva hasta el momento y tenemos todavía varios meses porque es una causa muy extensa, como decía, tuvo una resonancia nacional porque, fíjese que tengo entendido que es la causa a nivel país en la cual mayor cantidad de autopartes, piezas y repuestos se decomisaron. Estamos hablando de más de un millón, o sea, tanto en piezas decomisadas como en monto, digamos así, que significan esas piezas, es una suma muy importante y nosotros estamos investigando en la asociación ilícita las ramificaciones y los contactos, así que es una causa muy compleja. En este momento creo que tiene 14 cuerpos. Uf, importante, bastantes fojas son eso. Le consulto otro que también, que tiene que ver con un caso de una niña abusada en la zona de Pozo Azul, de un hecho que empezó en Pozo Azul, terminó en Santiago de Linier donde abandonaron a la nena de 6 años que estaba con la hermana, donde hubo un sospechoso que murió también atropellado por un camión en Garupá, estoy hablando de Franco, de Manuel Sotelo, un caso que también, digamos, conmocionó a toda la provincia por las características. Si bien el principal sospechoso murió en ese hecho, la causa siguió. Sí, yo mismo seguí y sigo con la investigación a los efectos de descartar cualquier otra participación o participación de cualquier otra persona en ese hecho en que todo apunta a una sola persona y a la misma persona. Inclusive la realización de Cámara Gessen a la menor víctima también nos llevó a elementos, a indicios muy importantes en cuanto a la determinación de la responsabilidad de ese hecho que usted manifestó. Sí, fue una causa que verdaderamente conmovió a la sociedad y por la forma, por la violencia, por la víctima, por la edad de la víctima. Bueno, nosotros, en lo que a mí respecta, por lo menos, yo sigo y continúo para descartar todo tipo de posibilidad de participación de cualquier otro. Perfecto. Le llevo a otro caso de San Pedro, que también es su jurisdicción. Tiene que ver con esta chica Raquel Dos Santos, asesinada a golpes, torturada en el barrio Irrazábal, hecho por el cual había tres imputados, una pareja y un conocido de la pareja. Apelo a su memoria, como decía, porque son muchas causas. En este caso, ¿en qué circunstancias, en qué estado se encuentran? Esa está próxima a elevarse a juicio, si bien no hace mucho tiempo fue la causa, se trabajó muy rápido y estamos ya a un paso de cerrar la instrucción y poder elevar la causa a juicio. Las tres personas que usted indicó, los imputados, continúan con prisión preventiva. El otro tiene que ver con un caso, y es relacionado con el tema de la reserva, control forestal y demás. También tuvo mucha repercusión, eran cuatro funcionarios de ecología que fueron denunciados por cohecho y tenencia ilegal de arma de fuego por un productor, sería de la zona de acá de San Vicente. Y, bueno, esta gente fue detenida, liberada en su momento por la calificación que tenía además. Eso puntualmente, ¿en qué instancia se encuentra? En esa causa específicamente, ayer se estuvieron tomando testimoniales y uno de los imputados solicitó ampliar la declaración indagatoria. También es una causa que se recibieron ya algunos elementos periciales por parte de celulares, por parte de la SAIC, a quien se le dio participación. Y es una causa en la cual también estamos muy próximos a cerrarla, por lo menos acá en la etapa de introducción. ¿Con la misma calificación siguen los cuatro? Con la misma calificación siguen tres. Hay uno que se dictaminó ahora, en estos días, falta de mérito con relación a la tenencia del arma de fuego que se encontró. Esa es la única modificación, pero en sí, en línea general, sigue todo exactamente lo mismo. Solamente se produjo esa falta de mérito de la instrucción en relación a uno de los imputados y en relación a la tenencia del arma de fuego que estaba adentro de una de las mochilas. Con respecto a esto, ¿hubo o volvió a repetirse alguna maniobra de este tipo? ¿Una denuncia similar de otros pobladores de la zona vinculados a esta gente o a otra gente no volvieron a recibir aquí en el juzgado? No, como formal denuncia, no. Pero sí, nosotros tenemos comentarios que han hecho y que hacen permanentemente de situaciones así como esta, pero como formal denuncia no hemos recibido. Le llevo a otro caso de otro tipo. Tiene que ver con la desaparición de Candela Correa de Melo, que estamos hablando de febrero del año pasado, aquí en San Vicente, caso de una chica de 15 años que salió de su casa, no volvió nunca más. Se hicieron rastrilajes aquí, en otras localidades, se extendió la investigación a Buenos Aires. ¿Cómo está esa causa hoy? Sí, ahora nosotros continuamos aún con todo lo que sea la línea de investigación. Apuntamos para tres lados distintos, tres líneas de investigación distintas y seguimos. Lamentablemente hasta ahora no tenemos resultados positivos. Se hicieron cruzamientos de llamadas, se hicieron análisis celulares, se hicieron rastrillajes, se hicieron andanamientos, se hicieron búsquedas de personas, se trajeron perros rastreadores, inclusive desde Posadas. Muchas medidas se tomaron y por lo que fue surgiendo como forma colateral en algunas declaraciones que hubieron en la causa, también lo que hicimos fue extraer copia y elevarla, poner en conocimiento al jugador federal de Obera ante la posible comisión de delitos del tipo federal. Pero en lo que refiere a la desaparición en sí, lamentablemente, hasta el momento no tenemos ningún resultado positivo. Esa causa de Candela es una causa que la tenemos permanentemente presente. Es una causa que yo lo converso todas las semanas con los secretarios y inclusive con brigada de la policía de acá en la Unidad Regional 8, con el jefe de la Unidad Regional. Nosotros en esa causa, específicamente por tratarse de la desaparición de una persona, no bajamos los brazos, o sea, continuamos permanentemente atentos a todo lo que pueda surgir. Otro caso, Angélica Suárez, 20 años, asesinada a mediados de 2016 en el soberbio. En ese caso, este año se hizo la reconstrucción del hecho, para que la gente recuerde, es la chica que apareció, su cadáver apareció en Arroyo del Soberbio dentro de una valija. Un imputado, Juan Carlos B., así se lo identificó, al menos mediáticamente, y que también estaba en sus tramos finales. Hoy, ¿cómo está ese expediente? Estaba en sus tramos finales, o sea, después de la reconstrucción del hecho, hubo un planteo de apelación hecho por la defensa. Después de resuelto de eso, ya está elevado a juicio esa causa. Se elevó la semana pasada, si mal no recuerdo. Tramos final, entonces. Y el último, aquí, en esta localidad, como decíamos, hubo casos de todo tipo. En este en particular llamó mucho la atención, también, muchas veces, hechos que suceden en misiones, trascienden por su costado, por ahí, hasta fantástico, si se quiere, ¿no? Esto partió de una tragedia, que es el asesinato de Diego Ángel, aquí en la localidad de San Vicente, kilómetro 698, la ruta 14, 18 de enero de 2017. En un primer momento, se siguieron distintas pistas hasta que hubo un detenido apuntado por una chica que supuestamente recibió la visita del espíritu de Ángel que le dijo quién era. Obviamente, no sirve la visita de un espíritu legalmente como para imputar a nadie, digamos, ¿no? Habían otro elemento que después fueron descartados porque pericias, distintos tipos de pericias, los desligaron a la persona que estaba detenida. Hoy, ¿cómo está ese expediente después de la liberación de este imputado? Sí, ese se produce, si nosotros llegamos a ese imputado, realizando una reconstrucción de distintos elementos y testimonios, se produce inclusive el allanamiento en el lugar donde él estaba viviendo, y en ese allanamiento se encuentran pantalón y remeras con manchas aparentemente graves de sangre, por lo cual se procede al secuestro y se realiza el análisis de lo mismo, con lo que se siguió trabajando con los otros elementos probatorios y, bueno, los resultados después de eso que dio, nos dio resultado negativo y no hubieron tampoco después otro tipo de elementos que nos puedan, nos conlleven a atribuirle la responsabilidad penal del hecho a esa persona que estaba detenida, por lo cual quedó en libertad. Lo último, doctor. Repasamos distintos hechos, hablamos un poco de lo que es el trabajo del día a día aquí en el juzgado. ¿Qué siente como cuestión pendiente desde que asumió hasta acá? ¿Qué usted cree que le falta? Algo que sienta como una cuestión pendiente. No, verdaderamente, cosas que puedan faltar, yo creo que en cualquier actividad uno siempre puede decir, bueno, me gustaría que tener tal cosa para poder, o sea, siempre aspirar a poder realizar una mejor tarea, una mejor labor, pero verdaderamente yo creo que en este momento, si bien no nos sobra nada con lo que tenemos y con el esfuerzo personal y humano que hace justamente el personal del juzgado, que, bueno, no es mucho, pero es lo que tenemos y es con lo que estamos saliendo adelante. Nosotros apostamos siempre a conformar un gran equipo en este juzgado. Yo desde el primer momento que llegué traté de ir modificando y modifique un montón de cosas, pero por sobre todas las cosas yo siempre le hablé de la eficiencia y de la eficacia que una persona tiene que tener para cumplir con su labor. Y, bueno, gracias a todo fuimos teniendo resultados positivos. Sí, hay muchas cosas que pueden faltar, como por ejemplo elementos o cosas técnicas en las cuales uno quisiera como actor del derecho penal y estar nosotros, como diría, en el terreno, en el día a día, porque verdaderamente estamos, permanentemente estamos ante los casos que se van suscitando, estamos haciendo presencia judicial, entonces salimos, tenemos que dividirnos muchas veces entre estar acá en la oficina o tener que salir raudamente hacia el soberbio, a San Pedro, hasta 2 de mayo, por una causa, como decía usted, trágica que sucede cada tanto en esta jurisdicción. Pero yo creo que hemos coordinado en lo personal y en lo profesional con todos los integrantes del juzgado y gracias a ello, gracias al personal, este juzgado hoy puede decir con orgullo que estamos al día y que lo que nunca estamos elevando muchas causas a juicio y le estamos dando por sobre todas las cosas una respuesta a la sociedad de toda la jurisdicción que en definitiva es a quien nos debemos porque nosotros somos empleados de la sociedad y la sociedad merece cada vez una mayor y mejor justicia y eso es lo que tratamos y nos empeñamos todos los días de poder e intentamos lograrlo y creo que vamos por el buen camino. Cuando cierra los ojos, Nilda Galeano dice que recuerda la noche del 3 de febrero de este año como si fuera ayer. Ese día se despidió de su hija Candela y se fue a dormir. Antes de despedirse ella tenía en mente lo que Candela le había dicho un momento antes que se iba a ir a un asado a la casa del novio. El novio se llama Carlos. Candela salió de su casa, no fue al asado, tampoco volvió a casa. Nunca más se supo de ella. El último contacto que tuvo con Nilda fue el domingo siguiente, el domingo 4 de febrero donde le envió un mensaje diciéndole que se iba lejos porque quería tener su bebé lejos de Carlos. Carlos, el novio de Candela. Esta historia dio pie a una denuncia. La denuncia dio pie a un expediente que se está tramitando en el juzgado de instrucción 3 de San Vicente y que hasta el momento ha explorado distintas líneas pero en ninguna se ha tenido indicios concretos de qué pasó con Candela. A Candela la buscaron en la provincia de Misiones, la buscaron en Brasil, la buscaron en Paraguay y también en Buenos Aires. De hecho aún la están buscando en Buenos Aires que es hacia donde apuntan las miradas como el posible lugar donde ella esté residiendo en estos momentos. Cuando ella la vino por última vez estaba embarazada de aproximadamente 5 meses. Haciendo los cálculos podemos concluir que el bebé, niña o niño ya nació en este momento. Tampoco se sabe nada de su destino. Nilda habló con expedientes para recordar un poco el hecho, para aportarnos más información que fue recopilando a lo largo de estos meses y para decirnos qué es lo que ella cree que pasó con Candela. Ella con su intuición de madre cree que Candela está viva en algún lugar y cuando dice lugar apunta a la provincia de Buenos Aires y hace un pedido concreto. Que se investigue a la familia de su ex marido con quien Candela estuvo viviendo unos meses mientras estuvo en la provincia de Buenos Aires. Ella de allí vino y se cree que el niño o niña que estaba gestando es, o sea, el padre es de la provincia de Buenos Aires. Es una historia que tiene muchos ribetes cinematográficos de suspenso y sobre todo es un caso preocupante porque es el de otra persona misionera que desaparece sin dejar rastro. Como Mario Golemba, como Julieta Einger, cuyo paradero también es un misterio. Bueno, a esos nombres se suma el de Candela. La última novedad que tuvo esa causa es la siguiente, que la justicia provincial dio intervención a la justicia federal, en este caso al juzgado federal del Dorado, ante la posible comisión de un delito de trata de personas. Es decir, el juzgado federal de la ciudad de Obera también va a investigar la desaparición de Candela. Esto nos decía Nilda Galeano. Candela era una chica, es una chica tranquila, que no tenía mala junta. No era de salir mucho, no era una retobada, no tenía junta en mi casa. Se conoció con un chico cuando el chico le traía a las hermanitas en la escuela, se puso novia escondida, después empezaron a salir, él vino y pidió por ella acá, él era un chico respetuoso. Y de ahí yo accedí que él sí, que salga con ella, porque ella nunca me dio un dolor de cabeza de nada. Era una chica normal, tranquila era. Después de eso ellos terminaron, salieron un año. Terminaron, porque ella le había mentido al que estaba embarazada, se fue con el papá, sin pedirme permiso a mí, le llamó al papá, el papá ya venía en camino y ahí dijo que el papá le iba a llevar a Buenos Aires. Bueno, dejé que vaya, le hice los papeles, que fue el permiso que le firmé para él, él firmó también el juzgado de familia, que ya ve. Y después de eso vino, no tardó dos meses, ya volvió de vuelta conmigo, no saliaba, volvió, yo pedí que ella venga, ya volvió, de una volvió. De ahí poquito tiempo ella empezó a salir de vuelta con ese chico, surgió ese embarazo que encontré en el celular de ella, le plantee, el chico se hizo cargo, iban a vivir juntos y un día antes desapareció. Volvamos un poquito para atrás. Días o poco tiempo antes de que ella desapareciera, usted se entera entonces que ella estaba embarazada, a través de un mensaje de texto que usted ve, un mensaje mejor dicho que usted ve en el celular de ella. ¿Cómo fue esa charla posterior cuando usted dice, bueno, le dice, vos estabas embarazada, ¿qué pasó? ¿Qué argumento ella da? Yo le dije a ella, vi un mensaje que entró en el teléfono de ella, yo no era de revisar las cosas a ella porque ella nunca había me dio motivo para que yo ande revisando las cosas, ¿no es cierto? Entró un mensaje, miré en el teléfono, ella no estaba bloqueada. Y en el teléfono decía, el novio le decía a ella, si estás, si estás, ¿qué vamos a hacer? le decía. Y yo interpreté eso como un embarazo, otra cosa no te da, no me dio cabeza para eso. Le llamo a ella y le pregunto y me dijo que sí, que estaba embarazada. Y le pregunté, ¿tu novio sabe? Me dijo que sí. Y ahí mandé que él venga a casa, le pregunté, me dijo que sí, que él se iba a hacer cargo, que estaba todo bien. Y no sé, no sé qué pasó con ella, no entiendo por qué me escondió el embarazo de ella. ¿Qué le contaba a ella en ese tiempo que ella vivió en Buenos Aires? ¿Qué le contaba cómo era su vida ahí? ¿Estaba a gusto? ¿Qué le llegó a contar en esos contactos que ustedes tenían cuando ella estaba fuera de la provincia? Ella no salía allá, me dijo. Ella pasaba mucho tiempo sola. La mayoría de las veces ella pasaba sola, ella salía mucho con una tía, ella paseaba con la novia de mi hijo y se estudiaba, seguía estudiando, que siempre yo le exigía a todos mis hijos que estudien y ella seguía estudiando ya. Cuando ella desaparece, ¿la estaba cursando el secundario o algo como que? ¿Seguía estudiando o había dejado? Había terminado ya el segundo año del secundario. Ya había pasado para el tercer año. O sea que este año tenían que estar cursando el tercer año. Claro, porque fue en febrero, digamos, estaban en plena vacación. Sí, ella terminó bien el secundario, hizo completo el segundo año. Recuérdeme ese último día, ¿qué pasó el último día? Usted ya se había enterado que ella estaba embarazada, la vida, ¿cómo siguieron esos días siguientes y cómo fue ese último, ese sábado antes de que ella desapareciera? Yo la vi rara a ella, pero yo pensaba que era por el embarazo. Ella se hizo un control del embarazo porque tenía oro social, yo le hice sacar orden, se atendió con la doctora de Marchi, le sacó el tiempo de once semanas, que estaba embarazada. El doctor Herrero del hospital también se fue a atender y salió también que estaba de once semanas embarazada. Pero yo le veía rara a ella, muy rara. Ella como que no me contaba las cosas, todo. Yo sentía que no me contaba todo, porque como que ella se guardaba algo o tenía alguien más de confianza que contaba. Cuando ella, esa noche que desaparece, ella le menciona algo, usted recuerda algo que haya dicho así a modo de despedida, algo que le haya llamado la atención. ¿Cómo ella se escapa, por decir de una manera, a casa? ¿Cómo fueron esas noches? ¿Cómo fue? Ella me dijo, mira mami, yo hoy voy a comer un asado en la casa de Carlos con Carlos, porque vienen unos tíos de él y me quieren conocer, que son de Santa Rita, me dijo. Yo dije, bueno, le dije, porque nunca le prohibí salir así, con él, viste así, que ya estaban por ahí a vivir juntos. Y se levantó así, ya se bañó todo. Yo preparé la mesa, cenamos, ya no quiso cenar, porque supuestamente sí iba a cenar con el novio, ¿no es cierto? Pero antes de eso tomamos mate, estábamos mirando la tele y hablábamos así, un rato estaba pichada primero, así como bajoneada. Y después de golpe así ya como que tuvo, estaba bien, bien, feliz, estaba, sonreía, jugaba con mi bebé. Ya había juntado la ropa para allá irse, que según mi sobrina dijo que ella se juntó jean, después yo miré las cosas a ella, los jean tantos, se llevó shortcito y remerita. Un zapato de ella que quedó en la escalera, roto, como una sandalia que se despegó así, que tenía por el pie esa noche, se cambió de zapato, se ve. ¿Y qué se llevó a ella? ¿Se llevó su documento, plata? ¿Qué sabe que usted, qué se llevó? Aparte esa ropa que me dice, esa ropa de verano, ¿qué más se llevó? Plata en casa no había. En casa no había plata. Ella se llevó, porque ella tenía armado una carpetita con el estudio que se fue a hacer médico, tenía la partida de nacimiento de ella, tenía el documento, el estudio ese que se hizo del médico y calculo que fue ella la que llevó el papel de viaje que yo le había hecho para que el papá viaje por ella, que en mi casa no está. Y ella sabía que ese permiso andaba todo el mes de febrero todavía. Al día siguiente, esto ya es el domingo, sería 4 de febrero, usted recibe un mensaje que nosotros lo mostramos hace un rato y yo le pregunté, y le vuelvo a preguntar, ¿usted cree que ella escribió ese mensaje? Sí. ¿Me puede repetir qué es lo que dice ese mensaje? ¿Le leo? Sí, leo, leo lo que recuerda. Bueno, ella en el mensaje me especifica que ella se iba lejos para tener el bebé lejos del novio, que era mentira que se iba con él. Por eso yo digo que fue ella, porque la única que sabía que se iba esa noche con él era él, el novio, yo y una sobrina y mi hermana, que ella se escribía, otras personas no, y solo a mí me escribió. Usted se entera después de que ella tenía contacto con una tía a la que le contaba muchas cosas. Sí. ¿Qué tipo de contacto era? ¿Qué es lo que le contaba? No, ella me contaba nomás que ella se mensajeaba con la tía, que habló con la tía Susana, que la tía Susana quería ir a pasear allá, que le trataba bien, cosas así. ¿A usted le llamó la atención? O sea, ¿qué tipo de parentesco tiene la señora Susana con usted, por ejemplo? Ella es mujer de mi ex cuñado, del hermano de Pablo. ¿Y tenían una relación breve antes, cuando ella estuvo en Buenos Aires, ¿se daba mucho con esta señora? No, no. No, esa relación de comunicación vino después que no vino allá, porque ella nunca se interesó en llamarnos a nosotros. Nunca. ¿Usted se contactó con esta persona después de qué pasó, para saber, no está ahí con vos, no pasó algo, ¿sabés algo? Ella me llamó. Ella se enteró por la boca de mi hijo que Candela se había ido de casa, y ella me llamó. ¿Y qué le dice? Consiguió mi número, y me dijo ella, ¿qué pasó, ni la que Candela se fue de tu casa? Le dije, no sé, ¿está todo bien? Sí, iba ahí con el novio, me mandó un mensaje el domingo que se iba a tener el bebé lejos de él, no sé qué pasa, le dije, no sé. No entiendo nada, yo le decía, que hasta el día de hoy no entiendo. ¿No hubo ninguna discusión con usted? ¿No peleó con usted, o con alguien de su familia? ¿Ella no volvió a pelear? ¿No es que peleó, tuvo una discusión antes de irse? ¿Algo que usted le haya llamado la atención, que él se haya enojado por algo? No, porque estaba bien, ella lo que quería es estar con el chico ese, no había discusión. Esa parte, esa semana, casi un mes estuvimos solas con mi pareja, mi bebé y ella en casa, porque mi otra neta estaba en Oberá, estaba de paseo en la casa de la tía. Y este muchacho Carlos, que está actualmente, sigue imputado él en la causa como sospechoso, pese a que está en libertad, pese a que no hay indicios en su contra, él le comentó algo que ella le haya dicho, que haga suponer la decisión que iba a tomar Candela. ¿Alguna vez ella le dijo algo a él como para que se tuviera algún indicio de lo que ella pensaba hacer, que era irse de la casa? Él lo que me contó a mí, que me enteré por boca de él, y él le preguntó a ella si yo sabía, y ella le dijo que no, es que a ella le había pasado cosas en Buenos Aires, que ella sufrió un tipo de abuso allá, por parte de unos parientes, y él le dijo, Candela, vos le contaste a tu mamá, ella le dijo que no, eso él me llegó a contar acá en mi casa, porque él venía después que ella se fue, él venía acá y me preguntaba qué pasó con ella, si sabe algo, y no, eso es lo que él me pudo ver, me dijo él. Otra cuestión que por ahí también se difundió y demás, no es nuevo, es que ese embarazo justamente no habría sido del novio con el que ella estaba, sino que fue del tiempo que ella estuvo en Buenos Aires, esto podría haber incidido en base a lo que dice el mensaje ahí, con su decisión de marcharse. Sí, yo estoy, fui a sospecha que sí, pero me duele porque ella no me contó a mí, yo hubiera reaccionado de otra manera y ayudado de otra manera, no hubiera pasado todo lo que está pasando ahora. Cuénteme el tema de la búsqueda, usted, en un principio, tuvo la sospecha que ella, tiene la sospecha que ella está acá, que está en Brasil, ¿qué es lo que cree? En base a su intuición, le pregunto. Mi intuición es que ella está viva y que ella está para el lado de los parientes del papá. Esto es Buenos Aires. Eso es Buenos Aires, sí. Aparte, aparte de los parientes de él, nunca más nadie se comunicó conmigo, después que se enteró, se enteró del quilombo que tienen allá, nadie, todos se volaron, nadie más se comunicó conmigo. Inclusive el papá, cuando pasó eso, nunca me preguntó qué es lo que la hija llevó, cómo se llevaba con el novio, nunca me vino a preguntar eso. Nunca, nunca, nunca. Del papá de ella, usted está ya distanciada hace mucho tiempo. Cuatro años. Cuatro años ya hace. Acá hubo, hasta la presencia de perros rastreadores buscando y lo llamativo es que esos perros siguen el rastro de la candela hasta la ruta y ahí es como que pierden el rastro. ¿Usted cree que algún vehículo, alguien, alguien aportó alguna vez algo de que había algún auto o camioneta o lo que fuera esperándola en la ruta? Se hubo aporte, sí, de un vecino y un hermano vivo que vivía ahí abajo. ¿Y qué cuenta? Que esa noche, porque esa noche era oscurísima y fresca así era. Me acuerdo perfectamente, parece que hoy cierro mi ojo y parece que yo acuerdo todo hoy. Que nosotros nos fuimos a costar más o menos diez días y poquito. Bueno, mi hermano queda esta tarde mirando tele con mi cuñada y ella fuma y abrió la ventana de la casa que da la ruta, porque vi en solo de la ruta acá. Y ella vio que un auto como que quiso estacionar a la entrada de ella y porque dio ruido en los despertadores. Y ahí se le dijo, Esteban, Esteban, venía acá, hay un auto que estaba parado en la entrada de tu hermana, me dijo. Y él levantó, miró, sí, sí, pero puede ser cualquiera, dice que le dijo así, capaz un resmi o qué sé yo, por ahí dan la vuelta y vuelve, dijo. Y él escuchó que dio un portazo, que no sabe si subió o bajó gente, solo uno y que dio vuelta y se fue en dirección San Vicente de vuelta. Ese auto vino a San Vicente y volvió de vuelta a San Vicente. Esa misma noche, más o menos a la hora en que es. Tarde de noche fue eso. Y el vecino dijo lo mismo, de mi frente a mi casa. Nilda, pasó, pasó bastante tiempo, sin novedades. Este, uno siempre tiene la esperanza de que, de que la búsqueda sigue y se abren otros caminos y demás. ¿Qué expectativa tiene a esta altura de, de lo que pasó con Candela, que me decía recién que usted cree que ella está viva? Que habría que mirar más para el lado de Buenos Aires. ¿Con qué expectativa ve el avance de la justicia en el caso? Y mira, yo lo que podía aportar de número, de celulares, de pariente, de dirección, de lo que sea, yo aporté todo. No sé más cómo puedo ayudar porque yo no tengo movilidad de salir, de decir, mira, yo voy a ir tal parte porque yo sé una dirección y voy y veo, no puedo. Entonces yo esos datos voy y aporto a la justicia y ellos se encargan de ver. Pero hasta ahora no se dio nada. Fuerte el testimonio de Nilda. Aportó mucho detalle, muchos datos, recuerda muchas cosas y aportó absolutamente todo de ella a la justicia para que investigue. Lo que pide Nilda es que no nos olvidemos de Candela. Nos pide a nosotros los medios, le pide a los funcionarios, le pide a los vecinos, a cualquiera que pueda aportar información acerca del paradero de esta chica. un dato que es relevante y que ella se enteró después de la desaparición de Candela, que también se confirmó con la presencia de perros rastreadores que siguieron el rastro de Candela desde su casa hasta la ruta nacional 14 que había aproximadamente 300 metros como mucho y los perros siguieron el rastro hasta la carretera y ahí es como que terminó, terminaron de percibir su olor, por decirlo de una manera, percibir sus indicios. Un vecino de la zona y esto se enteró Nilda después, le comentó que esa noche el día de la desaparición de Candela un auto vino desde la zona de San Vicente, se detuvo en ese lugar, estuvo un rato, luego se escuchó un portazo como que alguien subió o bajó, no vieron un detalle porque era oscuro y después volvió hacia la zona de San Vicente. ¿Es el auto en el que se fue Candela? Una de las aristas que tiene que investigar la justicia, tanto la provincial como la federal. Esto ha sido la edición número 44 de expedientes aquí en la ciudad de San Vicente.